Buenas tardes, salud aquí en Buenos Días Perú y estamos ya con el Dr. Jose Ho, cirujano de obesidad y también con Israel, que es un fiel testimonio de cómo estas cirugías de manga gástrica pueden dar resultados. Dr. Israel, gracias por estar el día de hoy aquí. Así es, buenos días con todos. El caso de acá que vamos a presentar el día de hoy de Israel, es un paciente operado de nosotros ya hace más de dos años. Yo sé que muchas veces los televidentes nos pueden preguntar, ¿y cómo serán luego los resultados? Si luego del año regano peso, subo nuevamente, me quedará todo en exceso. O sea, hay muchas preocupantes, muchas dudas que tienen los televidentes, pues acá tenemos a Israel, que es el mejor ejemplo de un paciente muy responsable, de un paciente dedicado a la cirugía, hay un compromiso, como ya lo habíamos conversado anteriormente. Exactamente, no solamente todo va a acabar en el proceso de la operación como tal, sino de los nuevos hábitos que el paciente adopta luego de la cirugía. Y es más, él comparte estos nuevos hábitos con toda su familia ahora. Mira, la gente va a la vez. Pues, doctor, ¿Israel llega con cuántos kilos y con qué enfermedades preexistentes, como dicen ustedes? Al momento ha perdido 60 kilos, un poco más de 60 kilos, ¿no? Es que él ha salido ya de la obesidad de grado 3. Dentro de las enfermedades, como le menciono, las enfermedades ocultas que está en la obesidad, porque él nos llega a la visita picando, no tengo más enfermedad, me siento sano, mi problema es el peso, pero sabemos que la obesidad no solamente se va a restribuir en la piel, sino internamente afecta a todos los órganos. El órgano que más afecta siempre es el hígado. En el acto quirúrgico de Israel se pudo visualizar un hígado bastante congestionado, lleno de grasa. El famoso hígado graso, ¿no? Que no da mucha sintomatología, más que cuando ya estamos en etapas severas, si el hígado graso se descontrola, por ejemplo, llegamos a una cirrosis, ¿no? Entonces, son justamente estas enfermedades preexistentes que van generándose por la obesidad, enfermedades silenciosas, como les había comentado, que cuando al inicio no nos damos cuenta, llegamos a una etapa que se descontrola, y puede ser una diabetes descontrolada, una hipertensión descontrolada, una cirrosis simpática. Y en el caso de Israel, Israel, tú no querías esperar a que estas enfermedades se manifestaran. Tú querías tomar control de la situación, y por eso es que te sometiste a esta operación. ¿Cómo te sientes ahora? Mira, en eso tienes totalmente la razón, porque yo antes que pasara cualquier cosa, dije, no, voy a tomar la decisión, la tomé, lo pensé muy bien, y dije, nada, por salud primeramente, antes que pasara cualquier cosa. Tengo familia, tengo hijos, y tengo muchas responsabilidades. Y la idea era esa, tomar acción. Y, claro, había un hecho de que, es verdad, para muchos a veces, de repente haciendo dieta o haciendo ejercicio, puedes bajar. Pero había un excedente de peso, y tenía que actuar en ello. Y, gracias a Dios, ya han pasado 25 meses aproximados, dos años y algo, y la bajada ha sido como de 61 kilos aproximados. La cosa es siempre ser disciplinado. Y hacer deporte, como vemos en tus imágenes. Ah, sí, como se puede ver ahí en las imágenes, todo el cambio que ha logrado Israel, son más de 61 kilos perdidos. Una buena disciplina, buenos ejercicios, todo el seguimiento posterior, que se hace la cirugía, es parte del éxito. En su caso fue manga, ¿verdad? Así es, exactamente. ¿En qué consiste esto? La manga gástrica es una cirugía que puntualmente trabajamos en el estómago. Nuestro estómago, imaginemos, es una estructura grande, como un saco, como si fuera un círculo. Vamos a cortarlo de una manera vertical, para que este estómago se convierta en una especie tubular. Entonces, lo que sacamos, lo que se extrae, representa un 70, 80% del estómago. En ese estómago que también retiramos, se encuentran unas hormonas responsables del apetito, de la ansiedad, de interferir en el metabolismo de los pacientes o de generar algunas enfermedades. Bueno, doctor, háblenos un poquito del procedimiento en sí. ¿Cuánto es que dura esta cirugía? Estas cirugías hoy en día tienen un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos. Son rápidas. Es una cirugía laparoscópica, de mínima invasión, los resultados son muy buenos, la recuperación es bastante rápida, ya que es un procedimiento de mínima invasión. Ahora, yo quiero regresar con Israel ya rápidamente para que nos cuentes cómo te sientes ahora. Me imagino con más energía, con más vitalidad, con más ganas de hacer tus cosas. Es un cambio de 360 grados. Cambias hasta tu closet. Todo cambia. Ahí, por lo menos en las fotos, tenía talla de 3 a 4 XL en un polo. Ahora estoy usando talla L. Entonces, puedes imaginarte, el cambio ha sido totalmente radical. Ha sido mejor la alimentación. Ahora entreno todos los días. Yo salgo de acá y voy a entrenar de una vez. Ya es una disciplina. Entonces, cuando ya tienes ese chip, como dice, ayudas y apoyas a la cirugía con disciplina, entonces tienes buenos hábitos y buenos resultados. Esa es la idea. Bueno, doctor, y esto demuestra que usted también sigue hasta el final en el acompañamiento con sus pacientes. Como se les comentó, no todo es la cirugía, no solamente, doctor, opéreme, es la cirugía de moda, quiero bajar, no. Entonces, tiene todo un proceso de preparación, seleccionar bien al paciente, indicarle la mejor cirugía, realizar una cirugía perfecta y acompañarle en todo este seguimiento, dando las indicaciones para que los resultados sean muy buenos. Acompañarle, asesorarle, que él adopte ese nuevo estilo de vida, que cambie de manera mental para lograr los resultados. Y como hemos conversado con Israel, en su casa, toda su familia comparte ahora esos nuevos hábitos, porque se entiende que cuando un paciente tiene obesidad, dentro del hogar están involucradas muchas personas que adoptan estos malos hábitos alimenticios. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí. Israel también, que le sigue yendo increíble. Sus números de teléfono y redes sociales. Ahí está, nos pueden ver ahí en las imágenes, pues aparecen nuestras redes de Facebook, de Instagram, así como los números telefónicos van a ir apareciendo en la parte inferior, donde van a poder visualizar los cambios, así como Israel, de muchos, de miles de pacientes que vamos operando al momento, todos los casos de éxito, nos pueden escribir, consultar, y pues la vamos a atender gustosamente. Bueno, y paciente que haya visto esta entrevista, por el día de la madre, próximamente el padre tiene algún tratamiento especial. Así es, que nos escriban y se van a enterar ahí de aquellas novedades que tenemos para todos los pacientes que nos están viendo ahora en el programa, así que estamos atentos a sus llamadas. Gracias, gracias doctor, gracias Israel nuevamente por haber venido el día de hoy. Son las 9 con 24, nos toca hacer una pausa y regresamos.